Estamos con Lourdes Responde y sabés que este espacio se trata de que vos me mandás una pregunta con video, por WhatsApp, al 094-506-731 y yo te respondo desde aquí. Si vos cumplís con la premisa, con el pedido, te leo las cartas de Tarot y si no, te respondo la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el primer video. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia, soy de Las Tosca, nací el 7 del 9 de 71 y bueno, de septiembre que me encanta es ver florecer los árboles, que mis plantas vuelvan a renacer, los colores de los jardines. Me encanta poder dedicarme a mis plantas, cuidarlas y ver esos colores hermosos que hay en todos los jardines. Bueno, me gustaría saber sobre el amor y bueno, ya te mandé otro video en la nostalgia y bueno, algo de lo que me dijiste pasó. Así que encantada de poder verte. Un saludo para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias Claudia por tu mensaje. Y sí, los jardines están que explotan, ¿no? O sea, aparte me encanta ver todos los brotecitos. Me encanta ver cómo en tan poquitos días la naturaleza empieza a explotar, ¿no? Parece que hace una corrida la naturaleza. Y bueno, vamos entonces por tus tres cartas de Tarot vinculadas con las relaciones afectivas, con el amor. A ver qué surge, a ver qué sale del Tarot para vos. Y vamos por esta, me gusta. Sabés, virginiana, que en este momento tenés a Saturno enfrente desde Pisces, vos y todos los virginianos. Entonces, en realidad, las mayores exigencias tienen que ver con las relaciones afectivas. O sea, las relaciones afectivas son los que le generan más responsabilidad, los que le generan mayor exigencia, los que los hacen sentir de alguna manera como distintos. Entonces, bueno, sabiendo eso, todo va bien. Tu carta es el dos de copas, el amor es correspondido, lo que vos sentís realmente siente la otra persona. Si hay una relación es igual el sentimiento. Y si no hay una relación, esa persona que a vos te gusta puede llegar a ser este, como, bueno, que también vos le gustes a esa persona. La segunda carta es que la rueda de la fortuna es que vienen cambios puntualmente lo que tiene que ver con el amor. La rueda de la fortuna también es lo que te sorprende, lo que te saca de lo que tiene aburrida, ¿no? Es eso que se transforma, se cambia, se modifica y, bueno, en definitiva te permite seguir avanzando. Y el dos de oros es la comunicación y el cambio. Si vemos las tres cartas juntas, lo que dice acá es que el amor, sin duda, es el aspecto de tu vida que va a tener más cambios. Más allá de que vos preguntás por el amor, si vos preguntás por el amor y lo más importante de tu vida fuera la economía, salen cartas de economía. O sea que vos preguntás por el amor y la primera carta que sale es un dos de copas que tiene que ver con el amor. La rueda de la fortuna tiene que ver con los cambios, con lo que surge, con lo que se modifica. Y el dos de oros es la comunicación, el mensaje o lo nuevo que puede aparecer. Hay cosas nuevas que pueden aparecer, hay nuevas cosas nuevas que, en definitiva, estarían a tu disposición para que vos estés tranquila y estés como, bueno, contenta, suelta y te sientas cómoda. O sea que es un gran momento para vos en lo afectivo particularmente. Sabés que, además, Júpiter desde Tauro, trayendo bastante expansión a todos los signos de Tierra, a Tauro, a Virgo, a Capricornio, pero de repente las mayores exigencias son desde el corazón o desde el otro o desde la pareja para puntualmente para Virgo. Gracias por tu mensaje. Vamos a ver el próximo vídeo. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Me llamo Mariana, cumplo el 30 de octubre, soy del 84, soy ascendente en Tauro, con Luna en Acuario. Potente. Estoy toda primaveral porque amo la primavera, deseando que llegue la primavera. Es un mes muy importante que festejo los 15 de mi niña. Después de un año tan difícil y nada, preguntarte qué me depara de aquí en adelante y decirte que te adoro, que te admiro, que te miramos todos los días con mi nena, que es de Aries, te ama. Primero te escucha y después nos vamos para el liceo. Te mandamos un beso enorme, te queremos mucho. Qué lindo, Mariana, qué bueno celebrar los 15 años de la... Pero ella parece de 20. Es la hermana. A mí no me gusta que me decían que... A uno no le gusta que le digan que es la hermana de la hija porque es la mamá, pero qué mamá joven, qué mamá linda además. O sea, que van a disfrutar las dos de la fiesta de los 15 de tu hija, Mariana. Qué lindo. Y de Aries. Mirá qué combinación. Aries Scorpio en una casa. Por favor, qué intensidad. Bueno, entonces, tres cartas a nivel general. Sabiendo que Scorpio en este momento está en el... Júpiter de Tauro lo invita a asociarse, lo invita a estar en contacto con los otros. Es un muy buen momento, en realidad, para permitirse que lo ayuden, que lo acompañen, ¿no? Y vamos por tus tres cartas en general. Acá vamos. La carta del sol es el brillo, es la gloria, es la potencia, él es encontrarme con quien necesito o con quien quiero. El cinco de espadas es la lucha, de esa lucha a la que hablaste, ¿no? Estuviste hablando de una lucha, pues al principio dijiste, no fue un año fácil. El cinco de espadas es justamente esa lucha en la que debes haber estado sumergida. Y yo supongo que mientras que Júpiter estuvo en Aries, no fue fácil, porque fue un año de mucha limitación para los escorpianos. Cambió después y va a seguir cambiando con el correr de los meses. Y tu otra carta es el ocho de espadas, muy enjaulada en algunos pensamientos. Entonces, tengo para decirte, Mariana, que todas tus limitaciones tienen que ver con la mentalidad. No hay una limitación real, no hay una situación compleja real. Acá veo el sol, que es el brillo, que es la gloria, que es lograr a donde uno necesita, es estar acompañado también por las personas que yo necesito, es dejarme acompañar. El cinco de espadas es que sos una eterna luchadora, sos de escorpio, por lo tanto sos una eterna luchadora, te das contra todo, vas por todo, y como una gran leona en busca de la estabilidad de esa quinceañera, que uno hace todo por los hijos y seguramente vos también. Y este ocho de espadas tiene que ver con tu limitación mental, con el que vos estás dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta sobre una misma idea y no le encontrás la salida. Salida hay, te lo digo ahora, salida hay, porque la carta principal que sale en estas tres cartas es el sol. Dice, está todo bien, pero vos todavía no lográs ver lo bien que las cosas están o todavía en realidad no podés dimensionar el momento que estás viviendo. Tal vez sea eso, de repente decir, sí, está todo bien, Lourdes, pero no, pero me pasa esto, pero me pasa esto, otro. No es fácil preparar una fiesta, no es fácil tampoco sobrellevar un año aries tauro para un escorpio, o sea que se ve que estuviste como, bueno, remando, remando, remando. Pero fundamental y lo principal que te quiero decir es que si yo saco el sol como primera carta es que todo va a estar bien, que todo va a estar en su lugar y que las cosas van a ser como vos necesitas que sean. O sea que disfruta al máximo del momento para poder estar como vos mereces y como vos querés. Gracias, Claudia, gracias, Mariana, gracias por los mensajes, gracias por compartir con nosotros, gracias por compartir sobre todo lo que le genera la primavera. Y bueno, seguimos en esta, ¿no? Si querés que nosotros te hagamos un jueves solo. Nos queda un jueves más, un jueves de septiembre más, que vendría a ser el jueves 28, 28, 28, que es el último jueves de septiembre. Y la premisa de septiembre era primavera, lo que te inspira, lo que te genera, tu jardín, algo que tenga que ver con la primavera y también los trabalenguas. Que eran como, era como que tipo, trabalenguas, era re difícil, re difícil. ¿Ya sabemos lo de octubre? No. Yo quiero uno, yo necesito, yo quiero uno para mí. Es fácil, pero es lindo. Un saludo original. Un saludo original para octubre. Usted, no, con la cara que me mira que no, ya le digo. O sea, para mi cumpleaños, porque yo el año que viene cumplo 60, no, el mes que viene, el 9 de octubre, cumplo 60. Entonces, ¿un saludo original de cumpleaños? Ah, usted pensaba, está. Entonces, este... Ah, bueno, me lo está diciendo animal a mí. Ah, con el perrito, con el gato, con el pez, por ejemplo. Con el caballo, con la tortuga, con el pajarito, con lo que venga, con lo que tenga. No me haga entrar en terreno borrascoso, se lo pido con su marido, con el mío. Ah, no, pobre Julio. No, no, no. Bueno, con la mascota, compartiendo con sus hijos de cuatro patas, me gusta también. ¿De dos mascotas? No, de dos patas. ¿Una araña? Una araña. ¿Pueden no tener ninguna? La serpiente. Una suegra. Una suegra. Dice, oh, mira si lo escucha a su suegra, mira que lo quemo. Mira que le digo, mira que lo quemo. ¿A dónde tenés que mandar el video? Lo tenés que mandar al 094-506-731. 094-506-731, voy bien porque tengo un seguidor en Twitter que me dice, arregla el número que me manda los mensajes a mí. Me lo mandás a mí. Así lo compartimos. Pero nos queda un jueves más de primavera y trabalenguas. Continuamos.